Un inquilino de un domicilio de la colonia del empleado ubicada en esta ciudad de Morelia fue hallado muerto en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades ministeriales, fue hallado polvo café con las características de la heroína y precisaron que será mediante la necropsia de ley que se determinen las causas del deceso. El hecho fue en la tarde de este sábado en la vivienda 561 de la calle General Mariano Jiménez, entre la calle Aristómercado y la avenida Solidaridad, inmueble en el que hay varios departamentos que son rentados, en uno de los cuales fue localizado el oroxizo. Los mismos vecinos del fallecido reportaron a la policía que se percibía un fuerte olor fétido e indicaron que provenía del sitio en el que vivía el ciudadano. Fue así que llegaron los guardianes del orden y se asomaron por una ventana. Así observaron que el parroquiano estaba tirado boca abajo. A la zona acudió la unidad especializada en la escena del crimen dependiente de la Procuraduría de Michoacán y confirmaron que el cuerpo sin vida tenía un avanzado estado de descomposición. Así se especificó que hasta que le sean practicados los estudios post-mortem, se definirá de qué pereció. Cabe mencionar que en la labor reporteril se conoció que un familiar del hombre acudió al área de los hechos y dijo a la policía que su pariente respondía en vida al nombre de Manuel P., de 37 años de edad, quien era oriundo de la ciudad de Uruapan. La carpeta de investigación fue iniciada.